Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Guadalupe Velázquez, director de la Fundación Luz de Veracruz. La Fundación Luz de Veracruz es creada para dar apoyo ciudadano, fortalecer los lazos familiares y buscar la cohesión social a través de las actividades y campañas que involucren a todos los habitantes de nuestra ciudad. En esta ocasión los estamos invitando a esta campaña que se llama Reforestar para Vivir. Este proyecto lo vamos a iniciar el 5 de septiembre y terminaremos el 15 de octubre. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que se reforeste nuestra ciudad y ayudar a la ecología de nuestro mundo. Vamos a tener un centro de acopio. El centro de acopio va a estar en la esquina de la calle 20 de noviembre con calle 12. Ahí nos van a ver ustedes con una lona donde va a decir centro de acopio, reforestar para vivir, Fundación Luz de Veracruz. En esta campaña de reforestación cualquier ciudadano puede participar. Nos vamos a dividir en dos partes. La primera, los donantes. Los donantes va a ser cualquier ciudadano que llegue y nos done un arbolito, de preferencia frutal. La segunda fase es cuando participan voluntarios que adoptan estos ejemplares con el compromiso de cuidarlos. Es por esto que nuestra fundación hace esta atenta invitación y esperamos lograr que entre todos hagamos un verdadero esfuerzo y le ayudemos un poco al ecosistema de Poza Rica, del Estado y del Estado y del Estado. No me resta más que agradecer por su amor.